El primer mandatario se pronunció oficialmente. El gobierno inició el estudio de una reforma tributaria. Eso bastó para que el tema fuera abordado en el Comité Político en la Moneda. No nos vamos a presionar por plazo. Esta es una tarea que más que medirse en días, en semanas o en un par de meses, hay que medirla en la calidad de las modificaciones que nosotros queramos presentar al país. Ideas hay muchas y algunas giran en torno a qué reforma se quiere y si se busca bajar el IVA o disminuir impuestos específicos como el de los combustibles. Asimismo, ven la carga tributaria por tramos socioeconómicos a las personas, fórmula que podría ocuparse para las empresas. Si se hiciera algo así a nivel de las empresas, creo que las pymes quedarían aliviadas porque pagarían poco o nada, o las grandes empresas pagarían mucho y eso creo que hace más justicia tributaria. Nosotros creemos que el sistema tributario chileno requiere perfeccionamiento, no una carga mayor, sino que una mejor distribución y un perfeccionamiento. El sistema tributario chileno hace 30 años que está siendo parchado permanentemente. Para algunos el impuesto de primera categoría, es decir, el de las grandes empresas, debería mantenerse en el 20%, cifra que se aumentó transitoriamente debido al terremoto. Es buena una redistribución de la carga, es decir, un reordenamiento por un lado, pero también hay un consenso sobre la necesidad de mantener o aumentar la carga respecto a lo que había antes del terremoto. La reforma tributaria así comienza su debate. El gobierno, los partidos oficialistas y la oposición harán llegar sus propuestas y todos esperan no hacerlo con premura. Pero tampoco quieren que se mezcle con el debate político del próximo año, marcado por las elecciones municipales. Gustavo Manén, CNN Chile. ¡Gracias!